de 230 tareas que fueron donadas por organismos internacionales para la crianza de chivos y ovejos. Muchos de estas personas y de estas señoras que ustedes ven aquí echaron casi toda su vida o parte de su vida en lo que era la crianza de chivos y ovejos. Ahora con este proyecto de la ciudad de Juan Bosch ahora no se le quiere reconocer parte del tiempo que tiene elaborando estas tierras y quieren entonces expropiarlas de las tierras. Entonces vamos a hablar con esta señora que es una de las que más tiempo tiene y de la que desde el principio estuvo entregada en el proyecto. Mi amor, venga, no se preocupe. Dígame, ¿qué tiempo tiene usted ya en el proyecto? ¿Cuándo comenzó usted? Nosotros, cuando comenzó el proyecto. ¿Desde noventa? Como en el noventa y dos. Y mire cuál es la vida de nosotros. El colín pa' chapiay y este cobo, apriétemela, pa' barrer. Y inyectando ovejos, agarrándolo, con estos solos y barriendo estos corrales. Y que hoy no aparezca nada. El derecho a nosotras tiene que aparecer a donde quiera que sean. Porque no nos lo puedo robar. Porque si la mujer que estaba aquí, la secretaria, estaba muy bien que era la presidenta y todo eso. Pero ella tenía que hacer una reunión y iba a hablar con nosotros. Pero no coge los vayasolas. ¿Qué ustedes hacían? ¿Qué hacían? Lo primero de chapiay y ve como usted este broche. ¿Y con los chivos qué hacían? No, porque ellos no tienen dos ovejas y dos chivas. Antes de dejar dos ovejas, dos chivas, tenemos que devolver de cada uno, que de cada animal y tenemos que beber una. Entonces ellos nos dijeron que siempre trabajábamos y que estaban ahí en el proyecto. Eso lo iban ellos a repartir para nosotras. Y vendían los chivos y los ovejos y nosotros nunca llegamos a ver nada de eso. Ahí volvió, ahí volvió. Avísame, Fernando. No, dime si hay señal ahí. Dime si hay señal. Muéve tu chivo, vamos a ver un poquito. Dime. Tú me dices.